Ahí les va el chisme, comadres. Ginebra le endulza el oído a Doña Elvira, que le gustaría ser su hija. Llegó Emilio a la pachanga a promocionar su nueva canción aprovechando que el papá es el mero mero. Las Robles están vigilando a Doña Elvira para que no haga otra tarugada. Felipa se burla que la comadre Nandi tiene un platanito peludo, ella le avienta el agua de Jamaica de coraje. Doña Elvira se desmaya por andar de brava y te porocha con Esteban, se le subió la presión a la tía. Felipa le advierte a la comadre Nandi que se acaba de ganar un alacrán bien venenoso. El chacal de Fermín le entrega unos dolaruchos a Doña Lupe para la tanda. Las chicas poderosas planean dejar un celular en el Mercedes de Maurice para poder seguirlo. Doña Elvira culpa a Doña Cejas de quererla mandar con la pelona con sus pastelitos. No solo eso regaña a Esteban por haberle metido toda la chacalada a la mansión. La comadre Nandi le pide a Salmón que confiese que él le puso polvito al pastelito de la doña. Ginebra le pregunta a Doña Cejas todo sobre su hija que perdió. La doña se agarra media hora para platicarle hasta que va a misas los domingos. La comadre Nandi se disculpa con Kenzo por haberse puesto bien chacalona con su familia. Esteban cree que Doña Cejas es culpable de los pastelitos mágicos. Ginebra se hace la vistima. Le comenta a Doña Elvira que le hubiera gustado tener una madre como ella de gruñona y no una que la abandonara. Mireia le pide a Maurice que le dé un aventón a la tiendita para que pueda meterle el celular adentro del auto. El chacal de Fermín llega a ver a Doña Cejas. Ella aprovecha para que sigan a Maurice. Esteban se enchila que le dejaron solo el changarro. Salmón está feliz de ser el novio postizo de Gala. Al chacal de Fermín casi le da un infarto al saber que están siguiendo a Maurice para poder encontrar a la hija de Ginebra. El genio mayor culpa a Pepa de haberle puesto polvito a los pastelitos. Doña Cejas sale a rajatablas del taxi, vio como peso pluma llegó con sus guaruras y le entregó unos trapos a Maurice. La doña quería seguir a los guaruras pero Mireia la detuvo. Maurice le puso un rastreador a peso pluma, mientras Fermín trata de recordarle a Doña Cejas que vive en México y no puede andar siguiendo a nadie por sus moños. Samara le promete a Bonito que su mamá los llevará a comer pizza cuando los encuentre. Ginebra tantea a Esteban al decirle que espera que puedan trabajar bien en la venta de la fayuca. De ahí aprovecha para aconsejarle que debería buscarse un nuevo amor. Salmón acepta un pecado ajeno. Ginebra se sorprende que peso pluma tenga tantos guaruras. Ordena que los dejen bien torcidos a todos los que conocen a Samara. Para el día de mañana. Esteban le muestra su lavadero a la suegra. Los chacales de Maurice le caen en la noche a peso pluma con una tronadera de cohetes. Doña cejas andaba ahí de metiche por cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!